Muy buenas tardes amigos de Hipismo al Mundo. Nos encontramos en una nueva edición, hoy en compañía de uno de los mejores jinetes de nuestro país, un jinete internacional, que tenemos mucho orgullo de tenerlo con nosotros, el señor Martín Dopaso. Martín, muy buenas tardes, bienvenido a Hipismo al Mundo. Hola Marina, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, muchísimas gracias a vos por brindarnos un rato de tu tiempo, te vamos a sacar un poco de info, queremos saber qué estuviste haciendo en este año tan particular, y queremos compartir con vos lo que fue la tercera edición del Gran Premio Internacional General San Martín, el año pasado en el Club Alemán de Equitación, de hecho tenemos de fondo ya las imágenes. Esto fue la tercera edición de un nuevo formato de lo que era antiguamente la prueba del Derby General San Martín, un clásico que con el tiempo se convirtió en una prueba tal vez demasiado exigente, ¿no?, para los caballos que tenemos hoy en pista. Sí, sí, creo que el Club Alemán de Equitación tuvo una buena idea de cambiar el Derby por este Gran Premio y hacer un internacional de paso, muy bien hecho, muy bien organizado, pero el Derby ya la gente había dejado de inscribirse, la gente cuidaba un poco los caballos, creo que el Derby es un recorrido muy exigente, ancho, largo, y ya nadie quería arriesgar sus caballos para la época buena del año que nos viene a nosotros generalmente a fin de año, ¿no?, que vienen todos estos concursos buenos, y bueno, cada uno quería cuidar sus caballos y cada vez se anotaban menos en ese Derby. Probaron en bajarlo, en armarlo un poco más, un Derby de velocidad. Y claro, dio resultado, dio resultado, pero ya no se podía mantener en el tiempo y creo que tuvieron muy buena idea de cambiarlo por esto, ¿no? Sí, yo creo, recuerdo cuando uno iba de chico al Derby General San Martín y de golpe tenía esas colas inmensas de autos entrando, ¿no?, cantidad de gente, un espectáculo muy lindo que se fue sin duda perdiendo con el tiempo, y creo que este nuevo formato le volvió a dar brillo a esta prueba. Sí, 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 seguro, como decís. Generalmente los Derbys creo que en el mundo perdieron un poquito de interés en los jinetes, no en el público, porque para el público es una prueba muy atractiva, pero en los jinetes, en los caballos, perdieron, por más que se siguen haciendo todos los Derbys, pero ya los jinetes buenos, buenos, no saltan sus mejores caballos en los Derbys. En los Derbys. Me acuerdo, me acuerdo hasta que me colaba para ir a las mejores ubicaciones, porque tenías que tener invitación especial, así que recuerdo la picardía de niño de querer slegar. No quiero dejar pasar este momento porque te veo en la pista, saltando, bueno, la prueba principal del último día de toda esta semana internacional, que era un doble recorrido, un metro cincuenta, un metro sesenta, participaron 32 millones y acá teníamos, en este caso, el primer cero faltas, que es vos con tu yegua Pegasus Atenea. Contanos un poco cómo lo viviste y cómo llega esta yegua a tus manos. Bueno, esta es una yegua de Luis Grimaldi, que la monta Emilia Grimaldi, su hija. Es la yegua de ella, con la que ha saltado, saltó el sudamericano en Chile el año anterior a esto. Con medalla y todo, de Jan Ryder. Y bueno, ella tenía la intención de venir a montarla en algún momento, venir a saltar las pruebas grandes, entonces la dejó acá en un momento, conmigo. Después se dedicó a terminar su carrera, a estudiar, a terminar su carrera universitaria. Y bueno, me dijeron que la saltara yo, por lo menos hasta fin de año, a ver qué pasaba, cómo estaba, a ver y ella que terminara su estudio. Bueno, por suerte me tocó eso, me tocó esa yegua, una yegua extraordinaria. Y la verdad que es una de las primeras pruebas grandes que le hago a esta. O sea, saltó las pruebas anteriores internacional, que hizo cuatro faltas y cuatro faltas en dos pruebas. No me acuerdo si era uno 45 la anterior, una cosa así. Y bueno, te digo que una de las primeras pruebas que hizo grande conmigo, esta la yegua. Así que, por suerte, bueno. Qué lindo, ¿no? La primera prueba grande y con este resultado, bueno, ya te vamos a ver, terminaste llevándote el gran premio junto con ella. Sí, 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 por suerte, por suerte. Acá, bueno, estaba ahí contra Matías un poco también con Canavaro, que es un... Un caballo mucho más experimentado en estas alturas. Y Matías un fenómeno y, bueno, era difícil también ganar. Y bueno, había otro más con cero, no me acuerdo bien, pero había, creo que otro más, ¿no? ¿Quién era el otro doble? Ganaste vos la prueba, te siguió Canavaro y después siguió de Chile, Nicolás Icineschi. Ah, también. Entonces, bueno, un poco era contra él y, bueno, después vamos a ver la definición, supongo. Exacto, ya lo vamos a ir viendo. Tenemos en este caso en la pista a Franco Trabuco con Bonjur, mismo nombre de otro caballo que tenías. Sí, sí. Un joven joven que vino de Neuquén. Viéndolo a él y viéndose recorrido tan lindo, recuerdo unas palabras que un entrenador me dijo una vez y que siempre quedaron resonando en mi cabeza, que es que uno no compite contra el resto de los jinetes, sino que en realidad compite contra la pista. Cuando uno, digamos, tu mayor oponente es la pista. Y te quería preguntar, porque en este concurso fue la tercera vez que armó un armador internacional, es italiano, que se llama Elio Travagliatti, y quería saber para vos cuál es la, digamos, cuál es la importancia de un buen armado saltando en estas alturas y con estas exigencias. Para mí el armador es una de las principales causas, como le puedas llamar, del concurso. Para mí el armador es una pieza fundamental. Del armador depende el éxito, el gran premio. Del armador depende que las pruebas sean emocionantes. Y del armador depende que los jinetes tengan sus complicaciones para saltar. Y lo tiene que hacer complicado sin que los jinetes se maten o se golpeen o pase algo, ¿no? Nosotros decimos se maten, pero me refiero a matarte a que no todos los jinetes hagan 20 faltas, porque sería fácil para un armador armar una pista y que todos hagan 20. O armar una pista y que la mayoría haga cero. Lo difícil es sacar la cantidad de cero justo, sacar un desempate un poco emocionante, hacer todo. Y creo que yo lo vi en las tres oportunidades que lo armó y que armó él, el italiano, y que salté las tres veces. Y el tipo me parece que logró siempre eso, me pareció un fenómeno, ¿no? Haciendo todo eso me pareció espectacular, ¿no? Lo lindo también, yo creo que el placer de la victoria con un armado, digamos, no está regalado, por decirlo de una forma, creo que también es distinto, ¿no? Cuando saber que uno venció todos los obstáculos lógicos y triquiñuelas, digamos, que un armador siempre cuidando los jinetes puede haberle puesto en la pista, ¿no? Siempre es más lindo cuando el desafío es mayor, me parece. Sí, 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 seguro. Y vemos que logró un buen resultado y acá creo que estamos viendo ya la segunda pasada, que es la parte por tiempo. Y con respecto a lo que vos dijiste, es verdad, Marina, yo siempre dije que uno tiene que saltar contra la pista, el tiempo y los obstáculos. Pero después, ahora ya cuando es por tiempo, hay que ver cuáles son los resultados que tienen los otros y contra quién voy a competir y a quién tengo atrás, ¿no? Yo tuve la suerte de poder hacer un buen tiempo en el recorrido, entonces entré al final en el desempate o en el segundo recorrido. Entonces siempre intento quedar entre los de atrás porque creo que es una ventaja muy grande el que entra al último, sobre todo con los jinetes de esta categoría, como lo vemos Lucas Mesa ahora, o te toca un Alexis Trochatá, te toca un Leo Moschini, un Martín Moschini, o un Matías Alvaracín, te gana la prueba seguro, ¿entendés? Entonces hay que intentar, creo que estar atrás, uno ya ahí ya tiene que pensar contra quién va a desempatar, ¿eh? O sea que saltás el primer recorrido siempre pensando también un poco en el segundo. Sí, aprovechando que me llego es rápida también, entonces con un callo lento a lo mejor no lo puede lograr, pero con un callo rápido uno puede pensar un poquito en eso y aprovechar unos segunditos más para quedar un poquito más atrás, ¿no? Como decías, este es el segundo recorrido ya, de los 32 binomios, 10 son los que pasaban a la segunda vuelta y de esos había 3 que pasaron 5 puntos en contra y 2 que sumaban una falta por tiempo, digamos. Así que bueno, eran 5 los que estaban más cercanos a llevarse este gran premio y vos entrabas en último lugar. Sí. Acabamos de ver a Lucas Mesa con una yegua que es cría de otro gran jinete, Carlos Mintaller, ¿no? Seguro, sí. Imagínate, o te toca Tani que lo está moviendo, te toca atrás Tani, o te toca Miltaller atrás. Te ganan seguro la prueba, entonces hay que intentar de quedar atrás de ellos, ¿no? Esta es una yegua, bueno, está aislado Cremona en pista, con una yegua que sin duda tiene muchísima facilidad, tal vez no tiene la técnica la más clásica, ¿no?, para saltar, pero que le ha dado infinidad de satisfacciones, incluso ha sido tu compañero en el último Panamericano, Sí, sí, pero él la conoce mucho, le saca muy buenos resultados, creo que hizo cero en casi todos los grandes premios del año pasado grandes, ¿no? Le faltaba ahí muchas veces, como te digo, el desempate, un pelín para ganar, quedaba segundo esto, hasta que ganó el República casi a fin de año, ¿no? La carrera con cuatro faltas de la primera vuelta, se le había caído un palito, y ahí lo vemos en las cuatro que cumple en su segundo recorrido. Sí, sí, sí. Pero bueno, muy buena yegua y muy buen binomio, ¿no? Sí, competitivo sin duda, ahí se va. Se va riendo porque se salvó en el último salto. Y entraba Miltaler con su segundo caballo, BM Desafío, un caballo que antes lo veíamos participar en los grandes premios con Luis Baira. Sí, un caballo rápido, que bueno, tenía una falta del primer recorrido, pero un caballo súper rápido que siempre puede estar ahí entre los, entre los primeros, siempre está entre los primeros, y con Carlos la verdad que no hay duda de que va a estar ahí, ¿no? Sí, se lo veía muy contento a Carlos, montándolo siempre. Termina su segundo recorrido con un derribo y en la octava posición final en este gran premio. Y ya nos va quedando poco, ya estamos cada vez más cerca del final, se acercaba Matías con el Canavaro, y vos, que eran los dos que quedaban sin puntos de la primera vuelta. Así que ahora los vamos a ver a los dos desempatando. Contame mientras tanto un poco cómo fue este año para vos. Se viene ahora una Olimpíada en el 2021 en Tokio. Argentina quedó finalmente calificada por equipos porque se bajó Canadá por un resultado de doping positivo. y va a haber que habilitarse y formar un equipo para ir. ¿Cómo está Martín do Paso en esta situación Tokio 2021? Sí, bueno, ahora creo que estamos analizando un poco todo de nuevo. Este año, cuando se viene esta cuarentena, yo ya tenía casi que ya estaba, creo que me faltaban tres, cuatro días, me iba a Europa, me iba a montar un caballo de la Roca, que me iba a montarlo una semana ahí en Ginebra, y después me iba a saltar dos semanas a Antropé, y de ahí empezar a ver, bueno, cómo podíamos llegar a la Olimpíada, teníamos que habilitar el caballo y hacer todo eso. Pero bueno, ahora creo que... Terminaste por un año en familia, cocinando, planchando y pasando el plumero. Todo, ahora hay que repartir, hay que mezclar y dar de vuelta, ¿no? No, no, no. Vamos a ver, la Argentina es complicada, y bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Ojalá se mantenga todo, ojalá podamos estar en un equipo, o por lo menos pelear para un equipo. Yo siempre digo que por lo menos me gustaría estar peleando en un equipo ahí, para siempre sentirse un poquito parte de todo, ¿no? Sin duda que sí. ¿Has planeado alguna gira o no? No, 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 yo todavía no, todavía no. Estoy esperando que pase esto. Yo apuntaba, te digo, a Europa con ese caballo de la Aroca, los caballos míos de acá están un poco nuevos, me faltaría un año, creo, para... Claro. Pero bueno, todo puede ser, ¿eh? Lo tengo un poco en la cabeza, a lo mejor no... Falta todavía un tiempito. Como que falta un poco, un empujón, pero está presente todo. Bien, ahí lo veíamos a Matías, era el que saltó antes que vos, venía con cero faltas en la primera vuelta, cero en la segunda, y fue bastante veloz. ¿Qué pensaste para ganarle? ¿Dónde estaba la clave para llevarte este gran premio? Sí, como te dije antes, la yegua mía es rápida. Yo sabía que con el galope de la yegua podía bajar. Quería aprovechar las primeras vallas, que era donde la yegua se mantiene un poco más tranquila, y podía ser más seguro, pero igual después corrió y corre hasta el final, y la verdad que salta espectacular. Muy bien, ¿no? Estamos viéndote llegando a la última. Y te fuiste y te llevaste el gran premio, le bajaste más de un segundo, feliz, saludando al público, al VIP, ¿no? Esa carpa especial que se armó. Sí, la verdad que estaba contento, hacía mucho que no me tocaba ganar un gran premio así. Es uno de los grandes premios que son nuevos, entonces uno ya es como que ya lo tiene en el bolsillo, ¿no? Uno va ganando los otros y ya este ya lo tiene en el bolsillo. Pero bueno, por eso estaba contento por la yegua, por los propietarios, por todo, ¿no? Sí, la verdad que la familia Grimaldi es una familia que ha apoyado mucho el deporte, es una familia muy linda. Aprovechamos a mandarles un saludo muy grande y felicitarlos desde ya por la yegua, ¿no? Y por la decisión de habertela prestado para este gran premio y para subirla y que ella haga esta gran experiencia. Ahí te vemos saludando. Martín, te queremos desde acá, desde Pismo al Mundo, agradecer por todo tu tiempo, mandarte un beso muy grande a vos y a toda tu familia que está ahí y te apoyan. Y a la familia que la extraña la exista. No, ya vamos, ya vamos a arrancar ya cuando todo se abra esto. Así que bueno, muchísimas gracias Marina, y les mando saludos a todos, a Ricardo ahí, un abrazo grande. Y bueno, muchas gracias por invitarme y poder recordar este gran premio que la verdad que estaba muy contento, ¿eh? Muchas gracias. Felicitaciones, feluciste. Muchísimas gracias Martín. Aro Solaguayre realiza la venta online de 8 productos de 3 años. Del 19 al 25 de octubre participa en ventaonline.solaguayre.com.ar Aro Solaguayre presenta su venta online. De forma directa, sin comisiones ni gastos extra. Los 8 productos de 3 años son una buena oportunidad de acercarse a la genética Holsteiner. La compra por internet comienza el lunes 19 hasta el domingo 25 de octubre a las 18 horas de Argentina. Venta online.solaguayre.com.ar Sidra del Valle en lata. La nueva forma de tomarse hidra. Rica, fresca. Y llegó para quedarse todo el año. Sidra del Valle. Siempre con vos. Grupo Atlas. Compañía líder en mudanzas. Desde 1948. Acompañando a las grandes empresas. Mira individuales a la gas financiera. Puerto Rico. Sentido por conscious naked. Toda Russians. Disparse primeros. longe. Lo concepts Gracias Paraguayre. Fue Plug Virginia kaçéнем. Sonara de SoutheastУ. Es vitales kiló Areas. Es cuenta parlamentaria. H predicarelo. HBye certification. Habitat her costs. El jefe. Gracias por ver el video.